televidentes de hola manta la tv qué tal qué tal buenas tardes buenas tardes saludos cordiales a todos quienes se conectan a esta hora oiga estamos por acá en la avenida en la avenida 17 16 avenida 16 avenida 16 entre las 12 y la 13 como vemos gran movimiento de policías de curiosos que se han acercado hasta este vehículo donde una persona de sexo femenino está siendo atendida por los paramédicos del cuerpo de bomberos por los paramédicos del cuerpo de bomberos porque los famosos sacapintas los famosos sacapintas atacaron nuevamente y se les han llevado cerca de 8 mil dólares es el dato que tenemos de manera extra oficial televidentes de hola manta tv rb noticias transmitiendo en vivo y en directo desde la avenida 16 entre las calles 12 y 13 no nos podemos acercar más para no exponer el rostro pero de acá le vemos que la la cabeza de la mujer la tiene con una venda que ha sido colocada por los paramédicos del cuerpo de bomberos que lo que conocemos de manera preliminar preliminar de manera preliminar es que la mujer con otras otros familiares lleva sacaron dinero sacaron dinero de una entidad bancaria cerca al lugar donde se cometió este asalto al estilo sacapintas también hemos podido conocer con datos extraoficiales es que tres jóvenes o tres personas de sexo masculino se movilizó salieron huyendo y se embarcaron en una motocicleta de color rojo en la información que tenemos de manera preliminar destacamos también que en este lugar en este punto hay cámaras de vídeo seguridad varias de ellas varias de ellas que están en sitio estratégico de los negocios que están en el lugar y que podrían que podrían ayudar a esclarecer al menos tener pista de quién o quiénes se llevaron el dinero ahí vemos a la mujer que baja del vehículo y va a ser llevado a una ambulancia no no le no le enfocamos el rostro allí de espalda así para que ustedes vean la magnitud aparentemente le habían dado un cachazo en la cabeza le habrían dado un cachazo en la cabeza con el arma de fuego y le provocó la herida por eso es que ahora son lleva es llevada no le enfocamos no le enfocamos el rostro a la persona herida no le enfocamos el rostro la persona herida para precautelar la seguridad porque es víctima de este robo y asalto al estilo saca pinta va a ser llevada va a ser llevada a una casa de salud en la ambulancia del cuerpo de bomberos gracias a todos ustedes por compartir por estar en la señal de rb noticias de hola manta tv hola manta tv estamos en vivo y en directo desde la avenida 16 entre las calles 12 y 13 en pleno centro de la ciudad la calle 13 una de las mayores transitada en el puerto manavita intentamos dialogar con algunos curiosos pero no nos dan mayores detalles en todo caso la policía se ha activado se ha activado hay una persona herida verdad una a desmayar pero tiene la cabeza claro partida sí parece que han dado un cachazo un cachazo los famosos mismos danos chance al tema exacto nos tapa ahí está terrible 2 dice que se movilizaban 3 3 en una moto 3 no 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 te enfocamos el rostro pero ahí ya que lo que dice yo creo que al momento la señora para no forchar con el delincuente le dio la cartera para que no pasen mayores ah ya para salvar la vida claro claro eso es lo que se señala verdad bien entonces en este vehículo se movilizaba la víctima que ya indicamos fue llevada a la ambulancia para seguir con la atención preliminar preliminar por la 3 se subieron por la 3 se subieron 3 desembarcaron en una moto 2 2 perfecto vieron a 2 que bajaron cometieron el ilícito y el cómplice estaba en una motocicleta esperándole para que pudieran huir de la escena donde se cometió este hecho violento porque hasta el momento deja una persona herida la pudimos pudimos observar cuando estaban subiendo la al a la ambulancia del cuerpo de bomberos que se encuentra acá como vemos los paramédicos llegaron rápidamente para atender esta emergencia televidentes de hola manta tv comparta no se olviden comparta la transmisión nosotros le llevamos esta noticia en vivo y en directo desde la avenida 16 entre las calles 12 y 13 donde una mujer se le habrían llevado cerca de 8 mil dólares los famosos sacapintas había sacado el dinero de una entidad bancaria muy cerca al lugar donde nos encontramos y dos personas se bajaron y le arrebataron el dinero y le arrebataron el dinero que lo llevaba en una cartera luego huyeron por la calle 13 con dirección hacia la avenida 24 es lo que conocemos hasta el momento algunos curiosos transeúntes se han querido pronunciar tras cámara y señalan su preocupación de lo que ha ocurrido en este hecho reiteramos una mujer que habría sacado cerca de 8 mil dólares de una entidad bancaria cerca al lugar donde nos encontramos se le llevaron el billete se le llevaron el billete y como dijo un testigo ella no puso resistencia más bien entregó la cartera con la finalidad de evitar que los antisociales le dispararan o que la cosa pasara a mayor perder 8 mil dólares es menos que la vida de una persona de un ser humano que quizás con mucho esfuerzo hizo este dinero para un negocio quizás para que lo necesitaba no lo sabemos pero los antisociales se lo arrebataron ya saben compartan 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 la transmisión nosotros generándole esta noticia desde el centro de la ciudad de manta hoy 24 de enero se comete otro hecho otro hecho al estilo sacapintas cerca de 8 mil dólares sería la suma que se llevaron tres antisociales dos bajaron para cometer el ilícito y un tercero que le esperaban una motocicleta justamente acá allí donde vemos en la esquina de la avenida 13 calle 16 fue por donde huyeron tomaron esa ruta hacia la avenida 24 bien hasta aquí llegamos con nuestra transmisión este hecho se dio hace pocos minutos y deja como resultado la pérdida de 8 mil dólares y una mujer herida en la cabeza iba con un niño o niña de brazos de meses de nacido que terrible los delincuentes no miden consecuencias pudo pasar a mayores y buena la decisión de la señora que no dudó llévese en la plata pero no me hagan daño les habría dicho a los delincuentes al momento que se acercaron al vehículo para quitarle la billetera bien gracias por compartir nosotros ya saben si usted está construyendo llame 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 ahora a gustavo quijije porque es el que le pone los materiales en su obra no hay recargo los mejores materiales así como también maquinaria pesada gustavo quijije ahí estamos para hola manta para hola manta tv